Ok, ok, sube si quieres el volumen Tu, 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 Baku tocan en la casa, joder Cos I live in on the rainbow, sleeping on the fango Estoy soltando combos, si quieres coge el man Estoy sacando fotos, visiones como Rambo La vida me golpea, pero sigo contestando Cos I live in on the rainbow, sleeping on the fango Estoy soltando combos, si quieres coge el man Estoy sacando fotos, visiones como Rambo La vida me golpea, pero sigo contestando Ah, sacando puto plomo en situaciones He vuelto a darte todo, sangre entre tiburones A veces vuelvo solo, otra con mis campeones Me compito cada rana y ya no da para Sensaciones de película sin tinta en el tóner Ah, solo respiro el humo de esas flowers Pensando que lo suelto todo aunque me falta el aire Más oscuro que Tarpater con la fuerza Si escupo al viento es porque me sobran demasiados bailes Demasiadas luces para gente que solo ven braille Ya ha visado sus cuentos, semillate el mal survival Cuando solo quiero paper, rule ando copiando Tate T-Liton de fango, el cielo pa' mi gente Solo cuento cada punto, el tanto germinando mentes Que se hace en pleno, pero a mi me suena indiferente Pasión soltada en rabia, prueba tú Solo cuento Yo no busco fama, yo te pongo el game Por mi propio juego te lo hago y save Otro por la noche cuando yo bebé Cocinando pegas siempre a la sartén Solo un angelito pa' familia y friends Para el resto nada coño que le den Vida llamando solo la atención Es como un disparo directo a los cielos Soy otro monster Que acecha por la noche Sin vestir Versace Y calidad se pide en hecho No me pongo el broche Y realidad se pide en brechas Me suda que tachen No apunten con la flecha Que después vienen reproches Que pongo pecho aunque me empache Entre vicio y derroche Que me he cargado esos cowboys Con mi alma de apache Ay Vienen ladrando los dobermans Después son sodo caniche Quieren sus chuches Los enlazo los hechos ¿Para qué? Si me llamo flaco yo le pego gordo Y si le pego gordo Porque soy el flaco que me clavo el lienzo No solo con toro Ellos son la toro con buenos zapatos Vienen multiplicando Yo te sumo 12 pa' ponerte a 4 Piensan que me conocen para miles fifa Pasan todo el rato Somos monteros y tengo trato Si lo quieren feo Lo soltamos guapo Quieren tiroteo Y le monté el atraco Yo no te lo leo Truco pa' sus tratos Sacamos la alternativa Se lo dejo caro Y lo fumo barato Lightbox Tengo vida pa' nuestros platos Siempre hay pendiente Somos monteros y tengo trato Si lo quieren feo Lo soltamos guapo Quieren tiroteo Y le monté el atraco Yo no te lo leo Truco pa' sus tratos Sacamos la alternativa Se lo dejo caro Y lo fumo barato Lightbox Tengo vida pa' nuestros platos Yo siempre es pendiente de la plata Yo le busco fama Yo te pongo el gay, por mi propio juego te lo hago y save Otro por la noche cuando yo me ve Cocinando pegas y pa' la sartén Solo un angelito pa' Family Play Para el reto, nada coño que le de Envidea llamando solo la atención Es como un disparo, directo a las 100 No busco fama, yo te pongo el gay Por mi propio juego te lo hago y save Otro por la noche cuando yo me ve Cocinando pegas y pa' la sartén Solo un angelito pa' Family Play En torna, coño que le de Envidea llamando solo la atención Es como un disparo, directo a las 100 Ok, ok, va justo a ganar la casa Fiscal Paradise, por mis hermanitos Quiero a todos, eh No, no, no Eh Ni bien ni mal, algo intranquilo En un estado de ánimo intermitente Eh Si te sientes igual, tan solo di lo que yo Sigo siendo el mismo de siempre Borracho hasta las tres Porque me prometiste Que nunca más tendría que hacer un tema triste Tú me entiendo y yo sabiendo que a mí antes Suficiente tiempo pa' arrepentirse ¿De qué me sirve la venganza o la desidia? Nada me va a devolver todas las noches en vigilia Las heridas, las curé a base de sal y tequila Del mismo que bebimos mil chupitos a escondidas Y tranquila, que sigo pa'lante Al final terminé siendo cantante Y nadie vino detrás Sé que te debo un diamante Pero eso era antes de saber la verdad Recordé que a la bachata no te puedes resistir Y cuando suenen tus fiestas esta voz que vas a oír Dirás que no me conoces, no sabes nada de mí Y a las doce por mensaje un por qué no estás aquí Y no contestaré porque me prometiste Que nunca más tendría que hacer un tema triste Tú me entiendo y yo sabiendo que mientes Suficiente tiempo pa' arrepentirse Sola Y te quedas sola y yo con un vaso paso las horas No seguí tus pasos y ahora estoy sonando en cada emisora No vas a encontrar otro como yo por mucho que quieras Que con malos tragos hasta tu piel se deteriora Que inseguridad me genera esa woman A veces parece que hablan otro idioma La intimidad no es como en persona, ma Fue su decisión, no le metí presión A primera impresión es como impresiona Por su personalidad, girl Y yo sigo pa'lante Al final terminé siendo cantante Y nadie vino detrás Sé que te debo un diamante Pero eso era antes de saber la verdad Borracho hasta las tres Porque me prometiste Que nunca más tendría que hacer un tema triste Tú me entiendes yo sabiendo que mientes Suficiente tiempo pa' arrepentirse Me dijeron que pa' mantenerme cuerda tengo que cuidarme Menuda mierda porque me pierde la noche Que sin paciencia no joder que tengo que calmarme Solo lo consigue ella fumar irme con el colche Mi coraza rota escondo parches Analizándome voy a rajarme el tórax a borrar el plache No machacarme, ver el mundo contigo en un porche No gritar más de la angustia si se muda como algo Situaciones varias que me hacían superarme En el buen sentido y en el que no entendía a nadie En el que me atormenta la cabeza cada tarde Pero paso voy a hacer como que deja de importarme Voy a liarme otra vez si vuelo entre la lab Soy una parte de un millón de partes del enjambre Vuelo en el norte, soy las ganas de comer y el hambre Voy a esforzarme hasta que cambie el color de mi sangre O hasta que me canse de escuchar mi nombre Me gusta el cielo oscuro lo que conlleva diciembre Que tan en mi ambición en oro no encobre Y que la muerte pase de largo no me pica timbre Y tú dentro de ti que escondes Que es aquello que te callas, que lloras pero no dices El silencio es el que habla Ni me responde, ni grita hasta hacer perder las razones Somos como estrellas fugaces Como apretar fuerte el boli por culpa de los delices Como odiar a la poli Todo bien pero poco felices Venga paso rolling aunque me desquicie Tú que dices tol y si ni me conoces Pero puedo ser el nombre que esconde tus cicatrices Y au, somos como estrellas fugaces Todo bien pero poco felices Hablo con el cuaderno sin tener a quien contarle No hay amigos, ninguno de ellos vino a abrazarme Me tengo a mi, yo me salvé, ahora voy a cuidarme Te digo en el espejo, ciega sin reconocerme Y el tiempo toda locura, aunque la herida es oscura Con mi madre voy a superarme Me duele todo tanto, me siento sola con dudas Pero mi mente es más fuerte de lo que lo era antes El viento que viró mi barco Cariño, mirada fija en ese charco Este refleja a nosotros dos de niños Te marco hasta contándome tus sueños Frente al polio me desangro A lo que siento me ciño No sé pero me las apaño No te volví a ver, te despediste con un guiño Y siento la misma presión que hace un par de años Y ahora que perra vamos ganando Mientras tenga a mi verano me rindo Que no es pa' tanto, tú lo aguantarías Yo ya lo hice y por eso brindo Cabecitas locas a base de ron e indor Lintón, responde tú que yo no existo Lindo, mi alma aprieta el gatito que está listo Cose no a tiro, será lindo Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!